Bueno, 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 aquí estamos una mañana más en La Habana Vieja, o en La Habana de la Vieja, nunca se sabe. Bueno, Yucasabi, estamos en este restaurante que me llamó mucho la atención, me la han aconsejado, me la ha aconsejado mi colega Olaf también, y bueno, ¿qué vamos a pedir aquí? Vamos a pedir... Esto que tenemos aquí, el carrusel de Cazabé. Bueno, curiosamente este restaurante está en la calle Obrapía, obra piadosa, allá por, al final del siglo XVIII, la aristocracia cubana, pues bueno, tenían esas casas, unas buenas casas, buenas construcciones tipo colonial, y hacían esas obras piadosas. Pero bueno, aquí se ubica este restaurante, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí, que es a lo que a nosotros nos conmueve, tenemos este carrusel de mini casabés. Mirad, este carrusel de mini casabés, ¿de qué se compone? Mirad, de calabaza, crema de calabaza, crema de yuca, cilantro, aquí tenemos un mix de vegetales, ahí zanahoria, ají, cebolla, un poquito de todo. Y luego me llama la atención a estas tres salsas. Tenemos esa salsa verde, la salsa de cilantro, con un poquito de ajo, un poquito de aceite. Luego, vente para acá, tenemos esta salsa agridulce de miel y jengibre, que me encanta cómo le va a la tortita del casabés. Esa tortita neutra, pero que te aguanta y te resiste y te da esos hidratos que necesita para el día de hoy. Y luego también le llaman el chimichurri cubano, tiene un poquito de ají, como veis, verde, rojo, un poquito de ajo, de cebolla y un poquito de aceite y vinagre. Señores, vámonos a atacar y ahora vamos a ver esta degustación y a qué sabe el casabés. Ahí estamos, chao. Que cante mi gente, señores, que cante mi gente. Vámonos a degustar este carrusel de casabés. Vámonos para acá. Mirad, este casabés que veis aquí, con la crema de yuca, recordad, y calabaza. Le vamos a poner esta salsa para mí, que es campeonísima. Esa miel con ese jengibre, brutal. Mirad cómo se sostiene el casabés intacto, firme, en talla, a pesar de esas cremas, de estas cremas untuosas y que pesan. Pero ahí está firme el casabés. Bueno, pues yo no voy a tener piedad. O grapía, ¿no? Piedad. Me podía llevar, señores, me podía llevar horas, horas degustando esto porque persiste los aromas, el casabés hace de neutro y realza mucho el vegetal. Vamos por este encurtido. Mirad. Recordad, ese ají, el ají dulce que le llaman aquí, como veis, se mantiene intacto este mix de verduras. Esto no puede estar malo, señores. Para los amantes, como digo yo, los amantes del vinagre, de los encurtidos, le va muy bien. Casa fenomenal. Más o menos con esta salsa de cilantro. Hay gente que le pone ajo, cebolla, un poquito de aceite. Esa salsa verde. Muy bien. Ahí. Un puntito. Vámonos, señores, vámonos. Vamos a disfrutar aquí de este día maravilloso. ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! Está muy buena. Está muy buena. Al que le gusta el cilantro, las salsas potentes. Marida, muy bien. Yo, aquí, me quedo con la primera. Agridulce, miel y jengibre. Es fantástica. Señores, desde aquí y mi colega detrás, Olaf, en la cámara, os deseamos que tengáis un estupendo día. Señores, a vuestras órdenes. ¡Os quiero!